Ya probé de todo, pero necesito tres trucos para lograr unos hombros redonditos. Hoy vamos a hablar de los deltoides, para que luzcan 3D. Muchas veces nos enfocamos en los laterales, los anteriores, pues es lo que obviamente nos miramos frente al espejo. Pero en realidad, lo que nos va a ayudar es también la parte posterior. Si tú logras meter carne aquí en la parte posterior, tus hombros van a lucir mucho más redondos, desde atrás hacia adelante. Y eso es el secreto. ¡Vamos a darle! El primer consejo es que, ¿dónde realizar los ejercicios para deltoides posteriores? Puede ser en dos, el día de espalda o el día de hombros. ¿Por qué? El día de hombros obviamente queremos trabajar todas las cabezas. Cuando hacemos los ejercicios va a intervenir, también se va a agotar las fibras de los deltoides posteriores. Entonces es una excelente opción. Puedes incorporarlo al inicio de tu rutina como primer ejercicio, para priorizarlo muchísimo más y después el resto de tu rutina. Si lo haces el día de espalda, ¿por qué el día de espalda? Si analizas acá los ejercicios que estoy realizando en el remo con barra, en las dominadas, en todos esos, tal y como estás viendo, mis deltoides posteriores también se están contrayendo. Entonces, una forma de finalizar la rutina es incorporar las elevaciones posteriores al final de tu entrenamiento de espalda, para darle ese empujón adicional para que tus deltoides crezcan. El segundo consejo es que no realices entrenamiento súper pesado, es decir, de 6 a 10 repeticiones en las elevaciones posteriores. Haz que sea menos peso y mayor número de repeticiones, porque esta zona, muy difícil, la mayoría de personas llegan a conectar. Entonces, si bajamos el peso, hacemos más repeticiones, vas a lograr sentir esa contracción brutal en toda esta zona, en esta pelota de acá. El tercer y último consejo es que al momento de hacer las elevaciones posteriores, muchas veces se ve que las personas se empiezan a abrir y todo, se contrae la parte de la espalda alta y los trapecios. O sea, no te ha pasado que haces y sientes todo arriba, cómo se contrae la espalda alta. Lo ideal es que esto es lo que sientas. Como lo puedes hacer de los brazos acá, prácticamente en vertical, manda no así, sino en diagonal hacia atrás y allí es cuando los deltoides posteriores conectan muchísimo mejor. Con unos hongos redondos te va a ayudar a que tu cintura se vea cada vez más pequeña. Y si eres como yo, que tenemos la cadera un poco ancha, por más que tenemos menos porcentaje de grasa cada vez, de igual forma, esto te será de muchísima ayuda para que logres un torso en forma V. Y si eres como yo, que tenemos menos porcentaje de grasa cada vez más pequeña.